Venga chicos, fijaos donde estamos Contratos de mercenarios, que vamos a hacer Abrir contratos, que nos falta Que nos falta para empezar a superar mapas Sobre todo la gente de Murphy, que estábamos ahí Que teníamos ahí puesto Porque tenemos a Connor a nivel 60 A Taker a nivel 60 A Lemmy a nivel 58 Vale A Karma a nivel 60 también Tenemos prácticamente los 4 principales a nivel 60 Luego nos falta subir A Godfrey o Rust Tengo subido a Rust, por ejemplo, vale Que también podría ser un mercenario bueno Y aquí la clave, tío, la clave es el agente Murphy ¿Vale? Este tío es el que me hace falta Pero claro, me hacen falta 5 contratos 5 contratos hoy no me van a salir Y todavía creo que me faltan unos contratos legendarios más O sea que Yo si me sale con que me salga un contrato de Murphy hoy Me doy por contento Me doy por contento Venga, vamos a comprar todo del tirón Y ahora ya pues empezar a abrir 136 cajas, ¿vale? Más o menos siempre Abrimos ciento y pico, cuando acumulo ciento y pico cajas Es cuando empezamos a abrir Contratos azules ya no me salen ¿Vale? Ya solo pueden tocar legendarios Así que cada cien cajas mínimo uno legendario Nos tocarán mínimo entre una y dos Podrían ser más Porque ya sabéis que, oye, es el mínimo ¿Vale? Podrían tocar más Pero bueno, rojas me vienen súper bien Rojas o universales ¿Vale? Son las que mejor me vienen ¿Vale? Para esto Así que lo bueno de que ya no me salen contratos azules Es que ya solo me salen insignias Ya lo veis, solo insignias Lo cual viene súper bien Aquí veis azules, verdes Rosas, estas cajas Estas diez cajas han sido una mierda Pero bueno Habéis empezado a tocar ya un legendario, por favor ¡Por favor! Legendario ya Puede tocar Murphy Creo que queda alguno Luego veremos a ver los que faltan, ¿eh? Porque queda Murphy Pero queda alguno más Lo que pasa es que Murphy Que es el más importante para los últimos niveles Es el que más bajo tengo Es el que menos contratos tengo Creo de todos No sé si a lo mejor La Naomi También por ahí, por ahí Venga, tío Que llevo ya 80, 90 cajas Aquí debe salir ya O en esta apertura O en la siguiente Vale, Rust Rust bien también ¿Vale? Rust bien también Ya solo quedan 36 Aquí ya Dependemos un poco de que Se apiaden de nosotros ¿Vale? Y nos den algo más Pero claro Si solo tenemos Vamos a abrir estas así ¡Va, va, va, va! Estas seis últimas Si nos toca solo una de Rust Va a estar muy complicado ¿Por qué? Porque los dos mapas que tenemos Fijaos que dos mapas son ¿Vale? Fijaos que dos mapas son Ahora vemos los mercenarios Bueno, vamos a ver los que nos faltan De contratos legendarios Fijaos Lemi Ya los tenemos todos ¿Vale? Tenemos a Rust Mira, Rust nos faltaría uno, tío Solo nos falta uno de Rust Con subir uno más de Rust Ya podemos empezar a subirlo ¿Vale? El camino al nivel 60 Lo cual no está nada mal ¿Vale? Godfrey tiene todos ¿Vale? Y aquí falta solo Naomi Pues Naomi tiene todos Fijaos, ¿eh? Qué mala suerte, macho El más importante de todos Para los últimos mapas Que es el agente Murphy Me faltan cinco Me falta uno de Rust ¿Vale? Y el resto del agente Murphy Lo bueno es que ahora ya Solo me puede tocar Uno de Rust Y ya todos los demás Del agente Murphy Lo cual no está nada mal Nosotros Ahora, lo único que podríamos subir Es o un nivel de Lemi ¿Vale? O Un nivel de O un nivel de Rust Que tampoco un nivel de Rust No va a ser absolutamente Yo creo que nada Así que Vamos a subir Este nivel de Lemi ¿Vale? Porque lo probaremos No voy a gastar los universales en Lemi ¿Vale? Esos universales tienen que ir Para mercenarios De chapas rojas ¿Vale? Este sí que le subimos Nivel 59 Lemi, ¿eh? Ya nos faltaría casi casi Uno nada más Para el nivel 60 Y en las chapas rojas Tenemos Al agente Murphy Que como Hasta que toquen 5 en contrato Vamos a tardar bastante Me puedo gastar las chapas rojas En Godfrey ¿Vale? Porque ya no tenemos más Tenemos Godfrey Tenemos Taker ¿Vale? Y tenemos al agente Murphy Tenemos esos 3 Con lo cual creo que ya podemos Empezar a subir a Godfrey Que hasta ahora no lo había empezado a subir ¿Vale? Porque todavía no me sobraban De estas rojas Todavía ¿Eh? Todavía Eh No, eso está comprobado ya Venecía Cuando tienes 10 contratos Ya no te salen más Sí, eso ya está comprobado Tengo alguno de sobra Porque antes no era así ¿Vale? Veis que aquí por ejemplo Tengo, me sobra 1 De Rachel me sobran 2 ¿Vale? Pero ya ves que hay algunos Hay alguno de los azules No sé, hay alguno de los azules Mira, de este tengo 11 Que también sobra 1 Pero mira, por ejemplo De Liberty Ya has visto que con todas las cajas Que he abierto Hace que no me sale un contrato azul Pues no sé 500 o 600 cajas Ya debería haber salido alguno azul Si salieran más ¿Vale? Y sin embargo De Liberty Están todos al máximo Ya no salen más Así que eso está bien Lo caparon Lo hicieron tarde Pero al menos lo hicieron Lo hizo Kefir Lo hizo Kefir bien Vale, pues nosotros Godfrey Porque un DPSMLE También nos hace falta ¿Vale? Así que todos estos contratos Van a ir para mi amiguete Pon, 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 pon Ahí estamos Mejorar Subimos el nivel Ahí estamos Confirmar Mejoramos otro nivelito Hasta lo que se pueda ¿Vale? Ya que estamos Hasta lo que se pueda Va a estar complicado subir ningún nivel Porque no hemos subido ni a RAST Ni hemos subido a RAST es que a nivel 50 No lo voy ni a subir ¿Vale? Seguramente subiremos primero Vale, 61 Con esto subimos a nivel 30 Perfecto Otro contratito Confirmar Así vamos viendo ya lo que va faltando Que claro, estos niveles ya Van pidiendo un montón Con lo cual ya subirlo Empieza a costar bastante Pues esto es el máximo Mira, al menos Hasta nivel 40 Ya lo tenemos ahí ¿Vale? Ya Mira, mano pesada Perfecto Nivel 40 Pues ahí se queda Nivel 41 ¿Vale? Este ya se queda ahí Preparado también Para seguirlo subiendo Godfrey RAST de momento Es que haberlo subido Un nivel o no Me da igual No lo voy a gastar Estos 18 Me esperaré estas 40 Para gastarlas en Lemmy Que aunque no es un buen mercenario Para las pantallas Que tenemos ahora mismo Bueno Como está a nivel muy alto Ahora lo tenemos Pues Probaremos Es complicado Porque Realmente Nuestra única mejora Ha sido Ha sido Lemmy Con lo cual va a ser muy complicado ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos La de Zombie Furioso La de Zombie Furioso Ya sabemos que Lemmy no es un buen mercenario ¿Vale? Para la de Zombie Furioso Encima aquí tenemos Barril explosivo Aquí tenemos Sprite infección ¿Qué podríamos hacer aquí Para intentar pasarla? Aquí la clave sería Llevar Dos mercenarios Melee A Rast Y Godfrey Y llevar aquí a Murphy Y no tengo subido al máximo A ninguno de los tres Entonces ¿Qué alternativa tenemos? Pues tenemos que llevar a Connor ¿Vale? Que Connor Sí que lo podríamos poner Aquí Para que se salte esto Aquí podríamos poner a Karma Aunque Karma No Es que Karma no 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 Karma no Karma no O pasamos del barril explosivo Igual hay que pasar del barril explosivo Yo creo que hay que poner Bueno Rachel ¿A qué nivel la tenemos? Que Rachel No sé a qué nivel la tengo Rachel es otra que Si no está a nivel 60 Hay que subirla tú Espérate Que ya no había olvidado de Rachel Que tenemos a Connor subido Pero Rachel A nivel 57 Ojo Espera Que si subimos uno de Rachel también Subimos uno de Rachel Rachel es otro mercenario Que también Nos vale para estos últimos niveles ¿Por qué? Necesitamos mercenarios Que tengan ataque lento ¿Vale? Rachel es uno de los personajes Que ahora mismo Tiene Ataque lento ¿Vale? Si le damos aquí A los atributos Ves que tiene velocidad de ataque 8 Esto es lo que necesitamos Ahora mismo ¿Por qué? Porque los zombies furiosos Ganan velocidad de ataque Y curación Y todo Cuando reciben Daño Por cada golpe Que reciben Entonces si tú le das Mucho golpe Muy rápido ¿Vale? Le haces poco daño Muy rápido Pero él Se evoluciona muy rápido Si tú le das golpes Muy fuerte Muy lento Él va evolucionando despacio Pero tú Cada golpe Le vas quitando un montón Entonces Esa es la clave Poner mercenarios Que Pues que tengan esa característica Que ataquen lento Entonces ¿Qué posibilidades tenemos aquí De poner? Hombre Podemos poner aquí a Rachel Y esperar a que sobreiba Aquí a Taker Esta sería La mejor combinación Sería esta Pero claro 140.000 Y tenemos 97.000 Aquí el problema El verdadero problema de esto Es Connor ¿Vale? Porque Connor tiene un ataque No súper rápido Pero sí rápido Así que Ya veremos A ver Hola Carlos Alex ¿Cómo estáis? Te tengo una bombona de gas El cofre de la morada La luna ¿Bien? Con la llona Si alguien me lo dijo ayer también Que le había tocado alguna Bien bien Pues enhorabuena Esto complicado Taker es la clave Taker es fundamental En estos mapas Es fundamental Sobre todo Uy que bien hemos empezado Vale Ametralladora todavía no Ametralladora todavía no Porque la ametralladora Le sube mucho aquí La velocidad de ataque Etcétera Cuando veamos que A por ellos Bueno espérate Ahora igual se pone Alguno del escudo Adelante Y la liamos Ahora no sé A quien estoy pegando No debería haber dado Con la metralladora Ahí He hecho súper bien El principio Pero ahora No sé a quien le estoy dando Creo que le estaré dando Uno del escudo Aquí A ver si hay suerte Espero estarle dando Uno del escudo Venga chicos Dadle ahí Connor es que No sé a quien le está pegando Tío Mira hay uno que se está curando De 1500 en 1500 A ver como nos quitamos A ese ya Es que la ametralladora Creo que le he dado No debería haberle dado La ametralladora Hasta asegurarme Que le había bajado la vida Creo que le estoy dando El que se cura otra vez Hay dos ahí Que se están curando Error Ametralladora Error Ametralladora Error No tenía que haber dado En ningún momento Con la ametralladora Ahora ya Creo que ya Bueno no sé A quien le estoy dando Sí creo que se está curando Está curando un señor El problema es que no lo veo Venga venga Este le bajamos Este le bajamos Le bajamos Le bajamos Le bajamos Bien Me lo he quitado Pero mira ya como está el pobre Mira como está el pobre El pobre Connor Me he Motivado ahí Con la ametralladora Con la ametralladora Ahora solo puedes Disparar O disparas a alguien Que no se cure O tienes que estar seguro Ya de que le vas a reventar Si no No te vale De dos formas creo que me falta aquí poder Y nos falta Murfi Sí Sicario es normal Nian sale cada día Con una vida Distinto Algún día Era el sentamiento Yo creo que no Yo creo que no lo harán nunca Eres demasiado vaga Eres demasiado vaga Hola ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos Grande abuelete Titán Ya sabía yo que te iba a gustar Vale una explosión me la voy a comer Pero bueno No me he comido las dos No sé si ni siquiera Si el machetazo ese merece la pena Vamos a disparar así Venga yo creo que sí A por ellos A por ellos Vale se me lo he quitado Quítate ese de abajo por favor Bien 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 Ahora mucho mejor Tirito ahí Vale me ametralladora ni toco Ni toco la ametralladora Ni toco Si es que aquí falta Murphy tío Falta Murphy Y quizá dos de PSML también vendrían bien Pero falta Murphy Es que la ametralladora Fijaos Está el de arriba todavía Que no está todavía Es que se empiezan a juntar Venga a por él A por él que nos lo cargamos Venga Vamos a por él A por él A por él A por él ¿Quién está disparando? ¡Taker! ¡Mátalo! No lo mato eh No lo mato No lo mato No lo mato Se está curando demasiado ¡Dale! ¡Dale Taker! Vale el de abajo muerto Y el de arriba ¿Quién le está pegando? ¡Por Dios! La ametralladora Tenía que haber esperado Por comerme Otra vez he empezado de pronto Vamos mejor que antes Pero No tan bien como me gustaría Venga venga Todos a ese Vale Ahora Paramos a una Vale ametralladora ahora Con este ¡Oh! Me cago en Me cago en Hostia pues Este ha ido mejor eh Este try ha ido mejor tú Este try ha ido mejor A ver que esta oleada Seguramente no será ni la última Pero este try ha ido Bastante mejor tío Este de hecho creo que es El mejor try que hemos hecho Hasta la fecha Gracias abuelete Titán Ponerle un sol y sombra A mi abuelete Hombre Claro que sí Ni le puse electricidad No no Creo que Si no te falta que me lo diga Ya Eso ya me lo sé yo Yo con goffi voy al mismo nivel Que tú Me ayuda mucho con los zombies Que se curan Joros Carrillo Bien 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 Claro que goffi es bueno Goffi es bueno Pero claro Yo empecé a subir otros antes Y me ha ayudado Por haber hecho La estrategia que he hecho Por eso estoy en nivel tan alto Pero claro Ahora Llegamos a unos niveles que Mierda Me como las dos explosiones Esto es lo malo Que ahí No puedes controlar Hostia Es que con Connor Tan bajo ya Con Connor Tan bajo ya No lo veo Venga 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 Por ellos El de arriba Me lo cargo Lo que pasa es que Ahora fijaos El otro No sé si le estamos dando O no O quien está pegando Aquí la gente Con Connor Está pegando Uno del escudo Este trae Va peor Este vamos peor Y aquí lo malo Es que no disparo Con la matriadora Porque no sé A quien le doy Es que no veo No sé a quien le doy No veo Lo mismo disparo Bueno Dispara que Todos los de arriba Están muy mal de vida Así que alguien Si le está dando El que se cura Tampoco viene mal Venga Recargando Venga Mátalo Bien Vale Este hay que quitárselo De una El de arriba Este hay que quitárselo De una No le podemos dejar Que le explote a Rachel Ahora Ahora Bien Pero claro La pena ha sido Comerme las dos explosiones Esta Si no mira Y aquí un DPSML En la parte de arriba Para no comernos Para no comernos La explosión Ya pero mira Quedan los dos que se curan Ahí Eso es muy complicado Eso va a ser complicado Quitárselo con Taker Taker ya me trae ahora solo Vale Llega aquí Otro todavía Este iba peor Este iba peor Vamos a hacer un intento más Así Si no pongo otra configuración A ver Samusy Grande Samu Un abrazo Gracias Samu Evento Gracias por los invitazos Besitos Samu Gracias Muchas muchas gracias Un besito Gracias de verdad Samu Besazo Tito Farplay Como estamos Ayer no pueden ir a ese juego Se cierra solo Me parece que es hora de cambiar El celular Si Eso puede ser el motivo Efectivamente Hola Luquilfa ¿Cómo estás guapo? Besito a todos Chicos Gracias por pasaros Un abracete Y aquí la clave Es que Taker Se reinicie rápido ¿Vale? Vale Si solo me como una explosión Ni tan mal Aunque Joder Ha habido un try Que no nos hemos comido ninguna Que ha estado super guay Bien Bien Si se recarga así Lo disparo super rápido De Taker y tal Bien Hay que quitarselos antes de que lleguen los del escudo Tío Venga dale No tío Que se junta los del escudo ahora Y no nos me lo quito ¿Qué ha pasado con Taker? ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Por qué se ha muerto tan rápido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Hostia ¿Por qué se ha muerto tan rápido? Si no hemos hecho nada distinto Y le estaba pegando a la gente normal y corriente Y encima Digo ¿Qué ha pasado ahí? Madre de Dios Tampoco le habíamos subido tanto la velocidad de ataque a los A los bichos estos tío Que es cierto que claro Si le subes mucho la velocidad te pegan mucho Pero joder Como En otros tracks hemos ido peor Hostia ¿Qué ha pasado? Lo hago un infarto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tan guapo? Pues aquí en el directo Hombre claro ¿Me he comido una nada más? ¿Y no me he comido las dos? Hostia Pensaba que Fíjate que cuando Ha dado la Me he debido comer las dos Sí, sí Yo pensaba que me había comido una nada más La verdad que estaba mirando ahí Ya la segunda explosión Y la primera He pasado de ella Aquí es que fíjate Aquí me como las dos ¿Ves? Me como las dos Y encima no se mueren estos Fíjate Si puede ser más desgraciado ya ¿Cómo es la de esa explosión? Si yo no sé cómo es la de los alberos Vamos a hacer otro intento Con otra gente Voy a poner incluso a Lemmy Aunque sea una mierda Pero Lemmy pega un montón Entonces Lemmy es malo para los que se curan Pero Lemmy es muy bueno para los demás Sí, la hitbox Ya sabemos que A veces trolean Eso también Pero Ahí la ventaja Tiene una ventaja Murphy tiene una ventaja Tiene dos ventajas Bueno, una que las explosiones La afectan menos Aunque creo que las explosiones Son las de los barriles No sé si las de los explosionadores También la afectan menos Pero también Como dispara con escopeta Se queda un poco más lejos Entonces es más fácil Que evite Que evite la explosión Así que bueno Pero ya digo Que todavía para avanzar Los mapas que me quedan Me quedan Lo que pasa es que claro Lo mismo En cuanto supero estos mapas Lo mismo supero este mapa Y el siguiente Directamente Porque a lo mejor No supero estos mapas Hasta que no tenga Murphy a nivel 60 Y Rust Y Godfrey y tal Así que lo mismo Supero los cuatro mapas Que quedan de golpe Cuando tenga todo al máximo Chicha Aquí viene donde en clase de tecnología Fer Bien, pues muy bien Muy bien Vas a aprender mucho así Claro que sí Saludos Yurli Durán A Colombia Un abracete Gracias chicos Por pasaros Un abracete Grandes, grandes Hola Rogelio Mundo ¿Qué tal estáis? Buenas DBG ¿Cómo estáis? Con petones Voy a hacer un intento Con Levi Le vamos a poner arriba Porque aquí El que tiene que sobrevivir Stacker Vale Y ya si no Pues nada Lemmy Y aquí Tacker Claramente Vale Importante Este es el máximo de poder Que podemos acumular Ahora mismo 111.000 Con Murphy aquí Tendremos más Porque los legendarios Ya sabéis que Aunque está en nivel máximo Por ejemplo aquí Karma Te baja de 111 a 97 Y los dos están a nivel 60 Vale Pero los legendarios Te dan más puntuación de ataque Yo pensaba que la base es pequeña Pero la base Vicky me sorprendió La base Vicky la tengo yo subida a Youtube Sí La base Vicky la tengo yo subida a Youtube Hay bases enanas 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 No sé que el problema es Connor Tío Si es que Connor también Pega rápido No tan rápido como Lemmy A las dos explosiones Que Si empiezas así tío Ya empiezas con mitad de vida No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces disparando con la matriadora? ¿Estás tonto? Es que Lemmy Fíjate Lemmy empieza a disparar Y es que eso va loco O nada A darle ya A darle a base de suerte Y se acaba moriendo de un infarto Pero no lo creo Uno Tío El tercer golpe Dalo Da el tercer golpe Desgraciado Se va a morir Connor ya tío Se va a morir Connor ya Y acabamos de empezar Es que esto depende tanto De que te libre de las explosiones Al principio Ah, ya se nos han juntado Cuatro de esos que se curan Anda la mierda Voy a hacer un intento más Y ya está Porque este mapa Sin Murphy Va a estar realmente complicado Se ha quedado cinco de vida Y luego ya se empieza a curar Y ya está la risa Flota el barril Y muere como un hombre Toma una torreta Como ahí Ladrones, ladrones Muy complicado Es que Lemmy Lemmy cuando pilla Uno de los que se curan Te perjudica un montón Lo que pasa es que claro Si luego logras matarlo Luego Lemmy te viene muy bien Para el resto Así que Aquí la clave es Que la habilidad de attacker Se reinicie un pelín antes Ya sabéis que A veces se reinicia un poco antes A veces un poco después Tarda en salir Se me echa todo el mundo encima De la mierda Y ya estamos jodidos Y encima Lemmy se ha quedado Para morirse con el barril No, no, no dispares No dispares Venga, se ha puesto hasta de arriba Al que están dando Venga, dale, dale Si no logramos matarlos Nada Pasamos de mapa y fuera Y ya está Nada, nada No podemos Ese tío ya es inmortal Encima me he comido las dos explosiones Ese tío de arriba es inmortal ya Y me he comido las dos explosiones Venga, va Vamos al último mapa a ver Pero este nada, imposible Imposible Aquí yo creo que hasta que no subamos Algunos de los otros Pero bueno, seguiremos Nos falta todavía subir a Rachel Rachel a nivel 60 También nos va a ayudar Está a nivel 50 ¿Y cuánto hemos subido? 58, 59 Algo nos ayudará a Rachel Que es personaje bueno también Lo que pasa es que claro El problema es que en alguno de estos mapas Tenemos en ese barril y charco de veneno Y en este tenemos Pues dos charcos de veneno Entonces claro Esto es una mierda Igual Este sí que es difícil Porque este sí que es A mí furioso Aquí necesitamos sí o sí Personaje en Belé Que si no tienes personaje en Belé ¿De qué te vale esto? Tú sí, tú pones aquí a Lemmy O incluso a Rachel Venga, para que disparen lento Que tenemos 97.000 Es 163.000 Pero claro Es que tenemos saco de veneno los dos Entonces este Este sí que es ingente de Belé Yo creo que es directamente imposible Podemos meter aquí Pero es que es absurdo Podemos meter a Rast En nivel 49 Pero es que te da igual Nivel 49 Creo que lo probamos el otro día A Rast en el nivel 49 Nada Este sí que hace falta a Melés En el de arriba Yo creo que se puede hacer sin Melés ¿Vale? Con los que tenemos Teniendo a Murphy Yo creo que se puede hacer Pero este, vamos Este ya olvídate Cuidado Que creo que justo el de arriba Se ha puesto el que se cura, ¿verdad? Y no lo puedo dar con la metralladora ¿O qué? Venga, aquí a reventar A reventar cabezas ¿A quién está atando, tío? A ver ¡Grande! Venga, tío Mátese, por favor Es que le he empezado a pegar demasiado pronto Con la metralladora Yo la flecha de Rachel No veo nunca que haga daño, tío Yo veo lo de Tucker Y digo, joder Qué bien, qué daño hace el Tucker, eh Pero veo Rachel Y digo, esta tía no hace daño Pégale un tiro a ese ya Se muera Buah Buah, chao Nada, nada Esta olvídate Esta Olvídate Olvídate, olvídate Encima se nos ha quedado colgado Creo que ha explotado Luquilfa Vitamina para tu guerrero Grande Luquilfa Mucha, 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 tío Nada, conmigo pone dinero Y te lo funden Ya no es cuestión de que te lo fundan Porque tú a lo mejor lo pones de DPS Y a lo mejor ni le atacan La cuestión es que no hace bastante daño ¿Qué ha pasado aquí, tío? Se ha quedado esto... Sí, sí Venga, abre Esta estaba complicada Vamos a hacer un intento más ahí, loco Y a funcionar Gracias, Luquilfa De verdad Gracias por el apoyo, tío Besito enorme Gracias por las vitaminas Vamos a hacer lo último al try Vamos a poner a Rast Y vamos a poner ahí a Godfrey A nivel 40 O yo que sé Y a funcionar Por lo menos que no muera con los charcos, tío Que no muera con los charcos Lo que pasa es que nos hacen bastante daño Ese problema Nos falta un tiempecito aquí todavía Nos falta un tiempecito Pero bueno, por eso hay que ser constantes En esta zona Lo más importante es entrar cada día Y recoger las recompensas Tú entras cada día Recompensa Cada día recompensa Cada día recompensa La vas pillando Y con el tiempo Pues te acabas superando todo Pero vamos a hacer un último intento Ya que estamos Hola, buenos días ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos Welcome, welcome Welcome to your doom Cargando módulos del drone Venga, un último intento Un último intento con los mercenarios Cojos y tullidos Venga, el manco El del ojo pipa Todos, venga Que no sé Es que espérate ¿Cuánto poder de ataque vamos a tener? Si pongo aquí a... A Rast Y aquí a Godfrey Yo creo que no tengo ni bastante Ya sabéis que si no tenéis al menos la... 63.000 puntos Venga, pa'lante Solo me faltan 100.000 de poder de ataque Tampoco hay que exagerar Tiempo al tiempo, Jinx Hay que ser constante En el asentamiento no queda otra Hay que ser constante Ya lo veis Que yo no me pierdo ni un solo día De recoger recompensas Y aún así Todavía Es mejor subir un celeste al 51 Teclados Que subir un legendario al 50 Hostia, que hacía... Espérate, que es que la... La... El ataque de Godfrey No sé qué hace, tío ¿Y tú por qué estás atacando así a lo loco? Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate que no me acuerdo Qué hace esta gente El otro sí El otro tira uno Para que le ataquen Tiene como tres gases Espérate que no sé lo que hacen Espérate Espérate Espérate, espérate Que el Godfrey El Godfrey creo que no... Bueno, el Godfrey lo hemos subido hoy Godfrey no lo he usado nunca Godfrey no lo he usado nunca El otro sí El otro de los gases El que hace que le ataquen Y tiene más cositas El Rast Rast sí que Eh... Tiene Vale, a ver, ataques... Vale Solo se activan de uno en uno Vale Combate no sé qué, no sé cuántas Vale Vale El rojo restaura salud Medicaciones Vale Para abrir ataques aumenta un 10% Se beneficia De uno en uno Vale Esto no hacía que cuando usaban la habilidad Te atacaban, tío Ah, esto Y provoca las enemigos que le rodean Esto, esto, esto Y ya está Lo que tenemos cada vez Y provoca las enemigos que le rodean Vale Y va a tener que sumar un 10% Aumenta el daño al 5% Vale Y... Rast también va a morir En cuanto use alguna habilidad Se va al hoyo, eh Y este Vale Al comenzar la batalla Dispone el 100% del frenesí Va a hacer tres giros Mientras hablan del H Que son dos de 100% De todos los enemigos cercanos El enemigo de una duración en el segundo El frenesí Vale Cuando el frenesí está al 100% Los ataques para psicodofre Tienen un 15% de probabilidad De aturdir al enemigo Durante un segundo Hostia, pues el frenesí Casi es mejor dejarlo, ¿no? El frenesí casi es mejor dejarlo Porque si lo tenemos al 100% Los atacos tienen un 15% De probabilidad de aturdir al enemigo Si aturdimos no se curan Vale Y luego la danza del frenesí Tres giros 390, vale Para rematar Vale Aumentar el enemigo Aumentar el daño Vale Aumentar el daño Perfecto Perfecto, perfecto O sea Lo ideal es No usar el frenesí Que vaya repartiendo y aturdiendo Y si ves ya que quieres reventar Venga, frenesí Que mate lo que quede vivo Bien, bien, bien Bien, bien Vamos, que no lo vamos a pasar Si es que esto es Por probarlos También por probar a Godfrey Tío, real le probamos otro día Hoy probamos a Godfrey Yo creo que para el próximo día Si que podremos ya empezar a subir a Bueno, depende del contrato que nos den Claro Nos falta un contrato real Para subirlo por encima del nivel 50 Estoy viendo los dos directos Al ver Me dan el doble chicha Camicero, claro Una cosa Por hacer todos los días Al entrar en el chino Me da para subir al máximo Yo quiero pensar que sí Cipriamovila Pero es pronto para saberlo Aries Te dejo la vida y me voy Gracias Aries Pues a ver qué pasa Y encima aquí la metralladora No la podemos usar aquí Vamos a empezar Este sí El gas Úsalo ya Y tú empiezas a repartir ahí Es que encima no sé a quién pego Con la metralladora Es que tío, esto es súper triste Creo que Al que le doy No es de los que se curan ¿No? Creo que es un flaco Sí Vale Pues nada Ve pegando ahí No pegan nada Es que fíjate el daño Que hago Que es nada Está pasando de rast O sea Estoy tirando ahí mierdas Y está pasando de rast Como de comer mierda Que no hago daño No hago daño Y Murphy aguanta más Porque Murphy lo saturde también Nada, nada, nada Es que no hacemos daño Tío Buah, mira ahora Tira, tira, tira Corre Buah, ya ves Estos pobres Es que A partir de nivel 50 Tío Cada nivel Es como 10 niveles anteriores O sea Cada nivel de A partir de nivel 50 Es como 10 niveles anteriores Vale, espera que rast se levante Estos dos están guay Pero Mamamesita Nada, nada Este mapa Igual sí que hay posibilidad De pasarnos ante la Segunda región Que la tercera Por esto Pero bueno Como ven Pensaba que la recompensa de Bulan Se podía guardar hasta que terminase el evento Y reiniciar Veo que no te cuenta el tiempo de reinicio Si no lo abres un día Perdido a Bulan Claro, eso hay que abrirlo cada día Raúl Claro, hay que abrirlo cada día ¿Dónde se consiguen los contratos del Rust S? Yo no tengo ninguno Aquí En el mismo sitio que todos Abuelete En el mismo sitio que todos Lo abres aquí Donde Cuando abres contratos Vale Le das a abrir Aquí te tocan contratos de cualquiera Lo que pasa es que los contratos de los legendarios Solo tienes asegurado que te toque uno cada 100 Vale, abuelete Solo tienes asegurado un contrato de cada 100 Te puede tocar más En 100 te puede tocar 7 contratos Pero solo tienes asegurado uno cada 100 Yo por ejemplo hoy He abierto 130 cajas o así Y solo me ha tocado un contrato legendario Que encima ha sido el de Rust Así que bueno Pues un besito abuelete Gracias Titan Muchísimas gracias por los pitazos Gracias por el apoyo Un besito enorme Y gracias Titan Un abracete gigante Con esto chicos Acabamos No hemos sido capaces de superar ningún mapa Pero es que es normal Hasta que no tengamos El próximo día yo creo Cuando hagamos la siguiente apertura Dentro de un mes o así A ver si suerte nos toca ya el siguiente de Rust Yo que sé Ya por acabarlo Y empezar a A subirlo Y desde luego Lo que nos tienen que tocar ya Son los 5 de Murphy Pero bueno Ya sabemos que en las próximas 600 cajas De hecho antes Porque ya hemos abierto 30 y pico En las próximas 560 cajas Ya deberíamos tener Todos los contratos Luego a ver si tenemos Las insignias para subir todo al máximo Pero con eso ya estarían Todos los contratos Así que en 560 cajas Si abrimos 130 Cada mes Más o menos Yo creo que en 4 5 temporadas 4 o 5 meses Tendríamos yo creo Medio asegurado Ya tener todos los personajes Al máximo Al menos con todos los contratos Veremos a ver si antes Podemos ir superando Algunos de los mapas Pero fijaos Todavía podrían quedar 4 o 5 meses Para superarlo todo ¿Vale? Espero que sea antes Porque espero que me den En alguna apertura Me den En 100 cajas Me den 2 contratos En vez de darme 1 Pero todo eso Ya lo veremos De momento Hemos seguido subiendo Algo hemos avanzado Hemos recogido recompensas Y el próximo día Más Hemos seguido subiendo